Te pido de rodillas, luna no te vayas, a lumbar de la noche, a ese corazón desilusionado, a veces maltratable. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, me lo revuelven todo, me vuelven loco. Un loco, por besar tus lágrimas, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. No, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mi enterores, que al llegar la aurora, no me digas adiós, no dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, con tus promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Un loco, por besarte tus lágrimas, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Un loco, por besarte tus lágrimas, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndote todo. Un loco, por besarte tus lágrimas, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndote todo. Un loco, por besarte tus lágrimas, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndote todo. Un loco, por besarte tus lágrimas, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndote todo. Un loco, por besarte tus lágrimas, que al llegar la aurora, no me digas adiós. Gracias por ver el video